Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos... ...dragones. Yo me llamo Ivo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque cazar dragones lo es todo por aquí. ¡Ah, de eso nada! Venga ya, déjame salir. Tengo que dejar mi huella. No puedes lanzar un martillo, no puedes lanzar una hacha, no puedes ni lanzar una de estas. Eh... Dragoncito. Eh... Vale. Eh... Eh... Yo... Yo no... Eh... No... Eh... 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 Déjame que te lo enseñe, suave. Gracias por nada, reptil inútil.